Él es Miguel Ángel Anchante, joven con discapacidad auditiva, y él, Félix García, quien presenta discapacidad motriz. Ambos son estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Decidieron hacer público presuntos actos de hostigamiento y maltrato por algunos docentes, situación que los está perjudicando en su desarrollo académico. Buenos días. Sí, es tanto irregularidades en lo que veo en la calificación del examen. Justo vengo con algunos compañeros que no están de acuerdo con su nota. Incluso se ha demorado demasiado tiempo para la entrega de notas. Y bueno, tomo mucho esa conciencia, sabemos lo que respondemos y cuánto debemos merecer en notas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿A qué se debe esta situación? Exactamente no lo podría decir. Quizás sea política, quizás sea represalias contra los alumnos, exactamente no lo podría decir. ¿Qué es lo que existe? Lo único que pido es que me hagan una revisión de examen. O sea, quiero ver si me he equivocado, que me demuestren en qué me he equivocado. Nada más. ¿Te sientes seguro de haber rendido bien tu examen? Yo me encuentro rendido que tenía que haber pasado ese examen. Como se recuerda un hecho público y muy sonado en los diferentes medios de comunicación, fue el caso de Miguel Ángel, quien tuvo la valentía de denunciar al docente Eduardo Arones Altamirano por solicitarle dinero para aprobarlo en el curso de Botánica Sistemática, hecho por el cual se encuentra en la cárcel. Pero a raíz de esta acusación surgieron problemas con otros docentes y compañeros del aula, porque al parecer serían del mismo partido político de Arones Altamirano. No, es que acá vengo recibiendo amenazas por hacer una renuncia de la corrupción. No sé si fue bueno, pero la corrupción aquí en todas las facultades es lo mismo. Ahorita recibo amenazas hasta por decano. Por decano manda a su gente, a mi compañero, para que me amenacen. Recibo amenazas, hostigamiento, que me dicen que me retire de la facultad, todo eso. Porque ya era un abuso que el profesor no era desde ese año que yo comencé a estudiar, de que cobraba, sino de tiempos antiguos que cobraba. Y era un abuso. Si no lo pagabas, te jalabas de aprobar la asignatura. Por eso yo hice la denuncia en la fiscalía y en la policía. Para este afligido joven universitario, lo que buscaría este grupo de personas es que abandone la facultad. Incluso ahora teme por su vida. El curso de profesor también me queda en esa prueba. No tengo notas de evaluación permanente, no me quieren poner porque dice que no he asistido por las dos clases. Pero yo no puedo asistir por las dos clases porque eran los sábados y eran las amenazas que no podía asistir a las clases. ¿Tú acudes regularmente a las sesiones de clases? Sí, no tengo ni falta, nada. Por eso todo tengo bien. ¿Cómo estás en tus notas? Solo es en el curso que estoy con el profesor Aronés. Con ese curso estoy mal porque no tengo evaluación permanente. He aprobado mis dos parciales, pero me faltan notas para evaluación permanente para sacar mi promedio. ¿Quién está a cargo ahora del curso del profesor? Se encuentra el ingeniero Navarro y el ingeniero Jaime. ¿Cuál es su trato contigo? Ellos son normales, pero con el ingeniero Navarro no me quiere evaluar por dos faltas, me quiere desaprobar por una asistencia. Y yo digo, por dos faltas no me puede desaprobar por una asistencia. ¿Crees que se debe a un acto de venganza por tú denunciar estos hechos? Sí, me han dicho que es compadre del profesor que está en preso. Me han dicho por eso. Tampoco le preste un documento para que me evalúe, tampoco no me responden acá. Él solo espera la intervención de las autoridades de esta Casa Superior de Estudios y de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos para poder continuar con su carrera profesional que tanto le apasiona. Ahorita estoy luchando contra todo lo que es su partido político de profesor, de mis compañeros, las tres secciones. ¿En qué ciclo vas ya? Paso mi tercer ciclo ya. ¿Tú quieres culminar esta carrera? Sí, bueno. ¿No la vas a dejar? No la voy a dejar, aunque reciba amenazas, tampoco no la voy a dejar la carrera. Gracias. 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 Gracias.